Es que la producción nos propuso armar un equipo Pensando en las clasificatorias de octubre Donde tenemos que enfrentar a Brasil y Colombia Brasil acá y Colombia allá en Barranquilla A las 5 y media de la tarde 5 y media de acá, 3 y media de Colombia Y la producción nos propuso plantear una formación distinta a lo que vimos Si queremos cambios hay que pensar en el futuro de la roja Modificaciones, que se yo Y Arturo entendió mal la dinámica Es para las clasificatorias, pero yo no tiraría a este equipo a jugar clasificatorias todavía Pero sí creo que puede ser un futuro para la selección Y creo que nos puede ayudar a no ser tan pesimistas con el futuro de nuestro seleccionado En el arco, creo que hay una buena opción joven Como Tomás Guillier, que lo ha hecho bien en Católica Va a ir ganando experiencia, buen portero Jonathan Villagra puede ser un central del futuro Que ahora vamos a ver cómo anda en Colo-Colo Pero cuando jugó en los Juegos Panamericanos lo hizo bien William Salarcón, también tiene menos de 24 Mi equipo es un 24, para que lo tengas claro Muy bien, muy bien Se puede jugar perfectamente en el futuro Bicho Pizarro en el medio también lo sumo Que también tiene menos de 24 años Ahora tenemos un equipazo Ojo con este equipo Vamos a jugar a Colombia así A esta altura ¿Se repiten alguna ficha? Felipe Loyola Tremendo Lateral derecho Tenemos lateral derecho Vamos, buen equipo ¿Quién más? Me está gustando Chelo Morales, lateral izquierdo ¿Qué equipazo? Chelo Morales Brasil 70 Iván Román, el otro central que ya lo destacábamos Muy bien Es equipazo Pero hay otras buenas opciones Está el Dani Gutiérrez, por ejemplo, también Lucas Asadi Bien Lo dejo como opción No sé si está en mi equipo, pero lo pongo como opción A Damián de Nuelo Se me están repitiendo algunas fichas Ya da lo mismo ¿Qué pasó? Mi equipo era así, mi equipo era así Gonzalo Tapia, adelante No está la fotográfica, ¿cierto? De lo que mandamos Darío Osorio Yo me banco a Darío Osorio ¿Contraigo a Río? Me lo banco, no Un 4 2 ¿Me lo vas a dejar afuera, papito? Ya ¿Me lo dejas afuera? No, no te lo dejo afuera Pero voy a dejar dos opciones Déjame esas dos opciones como segundo delantero Al lado de Tapia, por favor Luquita Asadi Al lado de Osorio, de su socio de siempre Bien Un poquito más allá a la izquierda Ese es mi equipo O no, me falta uno A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis O sea, claro, es que ahí es Barty o Pizarro Pero a Gonzalo Tapia o Pizarro O a Gonzalo Tapia va a mí fijo Ya Sí Y ahí dejo la opción de Monito Aravena también como jugador Ya ¿Qué entendiste tú de la dinámica, Frank? Lo entendí todo mal, lo sé Lo sé No, pero no Está bien Pero es un equipo de puro jugadores de menos de 24 No creo que sea un mal equipo Está bueno, me gusta Yo entendí de la dinámica Que teníamos que escoger nuestro... Un poco de mecanio Que teníamos que escoger nuestro once Pero ojalá Como con nombres distintos Algo novedoso Así que para no desarmar el once de Arturo Millán Yo lo puedo hacer sin las fichitas A ver si me acuerdo Sí, me acuerdo ¿Mi portero? Lo puedo recitar antes para que la gente lo entienda Porque Armando Sí Tomá Guillermo en el arco Línea de cuatro en el fondo Con Felipe Loyola lateral derecho Iván Román y Villagra centrales Lateral izquierdo el Chelo Morales En la contención el bicho Pizarro con Williams Alarcón Dos volantes encima de ellos Y detrás de los delanteros Lucas Asá y Darío Osorio Y en punta Gonzalo Tapia con Damián Pizarro O Bruno Bartichotto Uno de los dos Muy bien Muy buen equipo Me gusta Igual creo que hay nombres que se repiten del que tengo yo Yo pongo a Brian Cortés en el arco Creo que... Pero ¿cuál es tu dinámica? O sea, claro ¿Qué entendiste tú? No, ya entendió bien Pues ya está siendo un equipo que pueda... Para mí, por ejemplo Que pueda jugar en octubre Claro, con algunos cambios Yo con este equipo perfectamente podría ir a... A jugar contra... A Colombia Y jugar contra Brasil Mi arquero es Brian Cortés Creo que la seguridad que te entrega Cortés Dentro de guardando las proporciones es bastante similar O lo más cercano que tenemos a lo que te podía ofrecer Claudio Bravo Y creo que eso es importante Sobre todo considerando a los dos rivales que tenemos que enfrentar Después, mi lateral derecho es Felipe Loyola Ya lo mantienes Es Felipe Loyola La dupla de centrales Mantengo la que jugó Matías Catalán con Pablo Díaz Creo que son partidas lo que hay que tener que raspar A los que hay que ir al choque Y creo que son de la mayor seguridad Vale decir Mi capitán en este equipo es Pablo Díaz ¿Tú no castigas, por ejemplo, castigo, entre comillas A Pablo Díaz por haber hecho un tan mal partido En lo absoluto Creo que un jugador que es patrón de la defensa En uno de los mejores equipos de América Puede tener partidos en los que se caiga, por supuesto Pero para mí, por el parte del equipo para las clasificatorias Así que yo lo reitero Y es mi capitán Y es mi capitán Después, gracias Arturito Arturo me entiende Me lee Gabriel Suazo Lateral izquierdo Estuvo bajo Sí, jugó mal Jugó horrible en los partidos Pero La mesa está Está en la mesa Está en la mesa La mesa no Oye, gente No se entiende nada Comimos espanadas Comimos chilenitos Una mezcla para el dolor de guata Promedio 30 años Tenemos la No, más o menos Gabriel Suazo como lateral izquierdo Después Al medio para mí reparte William Salarcón con Rodrigo Echeverría Ahí lo está mostrando Arturo Bien, gracias por eso Pero rápido Al medio va por derecha Darío Osorio Ya, se mantiene Sí Por izquierda Ben Brereton Y de 10 Va el que Cabral Muchos no lo tienen Como me lees bien Jorge Pizarro me conoce Te aprendí a conocer Luciano Cabral Creo que necesitas un jugador Que tenga pase Que te rompa líneas Luciano Cabral muchas veces Llega en posiciones Incluso de centro delantero Muchas veces lo hizo así También en Coquimbo Creo que es una opción Que necesitamos tener disponible Luciano Cabral es mi 10 Y arriba Yo dejo Solo, solo, solo A este muchacho Lamentablemente tuvo una lesión A él Bruno Martichotto es mi 9 Yo con este equipo Un 4, 2, 3, 1 Algunos dirán que es un poco ofensivo Pero yo con este equipo Lo pruebo no Mantení el esquema de Gary Cantos Sí Bien Solo para repetir Voy con Cortés Línea de 4 Felipe Loyola Matías Catalán Pablo Díaz y Gabi Suazo Al medio Reparte Rodrigo Echeverría Con William Salarcón Por derecha Darío Osorio Por izquierda Voy con Con Ben Brereton De 10 Luciano Cabral Y 9 Bruno Gartichotto Pongo Alexis Sánchez Al banco Mira Después de lo que veímos ahora Alexis Sánchez Te dejó hasta los 44 Jorge Pues yo Yo lo que yo entendí Yo quiero ser claro Que mi equipo Yo no lo pondría A jugar en Colombia Ni en Brasil No los quiero quemar Pero para un futuro Vamos a tener un equipo A lo que yo entendí De la dinámica Que con jugadores activos Que en verdad Podrían ser seleccionados A armar un equipo Un poquito más alternativo Más allá de que sabemos Quienes están suspendidos Para el próximo partido Este sería nuestro equipo Ideal para enfrentar El clasificatorio Voy yo Al arco Brian Cortés Pongo yo Brian venga para acá Venga Brian Lateral derecho Seguimos con Felipe Loyola Es el uniforme Si Aquí yo saco A catalán Y pongo al Benja Kusevic Que no sé si está por ahí Ahí está A ver Venga Benja Banchero Si Guapísimo Guapísimo Por izquierda Gaby Suazo Pablo Díaz también lo mantiene Si Pablo Díaz Si Pablo Díaz tiene que jugar Al medio Voy a poner A Álvaro Madrid Que no sé si está 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 Mi capitán Tiene que estar Lo vi Lo vi Lo vi O sea Con tantas máscaras Y todo Que tuvimos el otro día Mínimo dejar un recorte Le mandé el capítulo A Álvaro Madrid Y lo vio Y estaba muy feliz Y me dijo Jorge cuando queráis Te paso la La camiseta Ah no Yo pensé que quería venir Que venga Claro Yo creo que viene Deberían El topo Berrío Mandarme la de él a mí Y tú la de Que venga Madrid Al programa Y lo esperamos Todos con la máscara De él Cuando haya un juez En Santiago Le voy a decir Que se que Con Vicente Pizarro Con Vicente Pizarro Iba a poner Echeverría Pero ya Para no meter Dos de Ertons Entre comillas Entre comillas Bueno Cambio un poco De 10 Cabral Bien Otro de Ertons Deberían 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 Alexis por derecha Damián Pizarro De 9 Y Carlos Palacios Por izquierda Wow Ese es mi equipo Carlos Palacios Lo tiro a la banda izquierda Para que enganche Para adentro Y de ahí empiezo a jugar Porque yo creo que Cabral Con Carlos Palacios Pueden hacer tremenda dupla Entre ellos Tocándose la pelota Así que Por ahí Me muevo No digo que este es el equipo Que tiene que jugar En ningún caso Pero es como Algo diferente A lo que voy a mostrar Algo diferente Yo Yo voy sin fichita Para hacerlo más rápido Pongo a Cortés Yo también pensé lo mismo Dije un equipo Con una base De ella Que estamos más acostumbrados A verlos Pero también Entrando a algunas modificaciones Darle oportunidad A jugadores Que quizá no han tenido tanto Para mí Cortés Tiene que ser el arquero De la selección chilena Voy con una línea de cuatro No saco a Mauricio Isla Porque creo que Mauricio Isla es importante En los centrales Pongo a Kusevich Acompañado de Gary Medel ¡Garry Medel! ¡Guau! Quiero ver cómo funciona Gary Medel Que bueno Está jugando en Boca Pero quiero ver cómo funciona Nuevamente En esta En esta idea De Gareca Donde no ha tenido Ese líder Quiero ver cómo va Gary Medel Como líder de la selección Porque nos falta un líder Y pongo a Suazo De lateral izquierdo Voy con dos Con tensión Porque enfrentamos a Brasil Y a Colombia Y para mí Tienen que ser Echeverría y Alarcón No tengo ninguna duda Lo están haciendo bien En el fútbol argentino Echeverría tiene que jugar Sí o sí Hablando tiene que jugar Sí o sí Voy con tres Más adelante Para mí el creador Tiene que ser Cabral Quiero que esté En la próxima fecha FIFA Cabral que venga Del fútbol mexicano Ojalá juegue Ojalá venga con minutos Pero si no tiene tantos minutos Que venga igual Qué linda esa camiseta Por derecha Voy a poner a Gonzalo Tapia Que creo que lo vimos poquito Pero de lo que vimos Entró bien Entró bien Entró con huevo Y tiene Y sabes qué Tiene Es muy potente físicamente Y creo que necesitamos Alguien potente físicamente Entró con huevo Lo van Ahí está Gonzalo Tapia Por izquierda voy con Guerrero Epa Mira Quiero verlo Quiero verlo en la selección Quiero verlo enfrentando Darle la oportunidad Si no rinde Ante selecciones tan potentes Bueno buscar un reemplazo Pero al menos Darle la oportunidad Y lo voy a poner a Ben Y lo voy a poner a Ben de 9 Que es una posición Que no utiliza constantemente Pero que sabe jugar de 9 Y quiero verlo en esa posición Porque creo que fue muy injusta Su salida el otro día Y le quiero dar protagonismo A Ben Que se sienta importante En la selección chilena Si un jugador No se siente importante En la selección chilena Es muy difícil Que rindan la cancha Estoy de acuerdo He dicho Caso cerrado O sea Los jugadores Que más se repitieron Fueron Cabral Y Brian Cortés Y Felipe Loyola Cabral Felipe Loyola Y Brian Cortés Los tres que más se repitieron ¿Cuáles perdón? Cortés Cabral Y Felipe Loyola Yo no puse Loyola Pero si creo que Tiene que estar nominado De los tres que más se repitieron Dale